Hoy te traemos la prueba de autonomía 100% real de Lego SUV YoYo Vamos a estrujarla a fondo No te lo pierdas Quiero agradecer a Automotion Anton, E-Movility y Elche que me hayan vuelto a dejar el YoYo para realizar esta prueba Bueno, empezamos con esta rampita que tenemos en la salida del parking Vamos en Sport, tira la más Bueno, empezamos la prueba de autonomía Vamos a ver, llevamos el principio 6,5 km y tenemos un 91% de batería He puesto el aire un ratito pero lo he quitado Pero la verdad es que no hace mucho calor tampoco Y nada, aquí me indica que me quedan 141 km todavía Bueno, mientras conducimos os voy contando cosillas del coche si queréis Es muy sensible el volante en cuanto tocas un poquito se te va Vamos la pantallita que tiene que estar muy chula Ahí te indica un montón de cosas, la velocidad, el tema de la música, el volumen, el tema de la batería y demás No tiene navegador pero se lo puedo poner ahí, el móvil Mira, voy a poner el aire, lo voy a poner al tope para que veáis A ver, nos tira un chorrazo muy fuerte de aire La mitad del flodo de un frío bastante rápido Si queréis ver el vídeo con todos los detalles de este coche Mirad aquí arriba a la derecha que aquí os pongo el enlace de mi otro vídeo donde os explique todo el detalle Hoy es un día ventoso, bastante ventoso y el coche si os fijáis conduzco bien Voy a 80 km por hora y no tengo problemas de viento, de movimiento ni de nada Aquí tenemos los modos de conducción Si os fijáis os pongo en D, me baja bastante la potencia De modo económico normal a modo sport hay una distancia abismal Está claro que el modo normal es para 10% Aquí tenemos el reposabrazo, muy cómodo Se levanta y tiene ahí un huequecito para meter la mascarilla y más fácil ¿Veis esa cuesta? Pues vamos a subirla a ver qué tal va Modo sport Sempinada, eh, putri Nada, sin problemas Sin problemas Llevo, Héctor, ya 21 km He empezado con 1838 y llevo 1859 Y me queda un 76% de batería Seguimos con la marcha Adiós el bach Bien, tampoco te dejas en la espalda, eh Porque si no fuera tan duro, será muy peligroso Cualquier rotonda, una curva o lo que sea Se te va el coche de fiesta Estos coches pequeñitos tienen que tener suspensión muy dura Vamos a ver cómo responde en modo sport A las cuestecitas Ahora mismo hemos estado yendo a cuesta arriba El coche me pega tirancitos Me pilla 63, 64 Y me sale esto de la batería, no sé qué decir Es como un aviso de que me está diciendo De que cuidadito no vaya a fondo Y me limita la velocidad a 65 km por hora Yendo cuesta arriba, porque esto es bastante cuesta Y a mi gacho no te me cruces No te me cruces, que te estoy viendo, hijo de tu madre Que te estaba viendo, mal que te he visto, pájaro Sí, pero qué pita Que te regalan el carnet conducir aquí a la gente Menos mal que lo tengo aquí grabado, al pájaro Pero en un coche así pequeño y no te respetan Enciera le pita el que iba detrás Me he dado cuenta de que si lo arrancas el coche Con una marcha puesta, en modo D Fijaos Que os pasará alguna vez y os asustaréis Pensaréis que se va a jorbar el coche o algo No sé, si ahora le dais al pie No va el coche, no tira No tira Hagáis lo que hagáis Pongáis modo, pongáis neutro Nada Tenéis que dejarlo en neutro Pararlo Encenderlo Y ya le ponéis la marcha que queráis Y vamos para allá Ahora sí que va Que me da un sustito, pensaba que me había cargado Pero no, es por seguridad Porque lógicamente Después de dejar la marcha puesta Arrancas el coche Y sin querer le has acelerado lo que sea Y te estampas Bueno, llegamos exactamente ya A 50 kilómetros acabamos de hacer Y nos quedan 45 de batería Y esto nos indica que nos quedan Aún 70 kilómetros de autonomía Este coche está concebido para esto Para ir por ciudad Siempre en llano, tranquilamente Puedo aparcarlo donde quieras Gastar poquito Pues nada, aquí pongo el modo eco El modo normal Y gasto poquito Y tengo mucha autonomía Puedes hacer saliditas Interurbanas En caso de necesidad O si vives un poquito las afueras Pero no te pases Porque la batería Se te va a volar rápido Y tampoco Es un coche muy cómodo Para ir en carreteras muy rápidas Es para esto Para callejear Es una maravilla Anda que este parasol Muy bonito Muy bien Pero si tengo un agujero aquí Me he pegado todo el solazo En toda la cara Eso habría que taparlo Con un poco ahí de cinta Bueno Queridos Amigos y amigas Hemos llegado al final del trayecto De nuestra prueba de autonomía Como veis Cercate de enano Hemos hecho 60 kilómetros Hemos empezado con 1838 Y hemos llegado a hacer Hasta 1898 Esto me indica que aún me quedan 47 kilómetros Y un 33% de batería Por lo que yo calculo Más o menos Que podremos hacer unos 100 kilómetros Teniendo en cuenta Que yo he circulado bastante rapidito Con el viento en contra Con dos personas Y con el aire puesto Todo el rato Bueno, casi todo el rato Y a una velocidad De entre 60 y 80 kilómetros Por hora En ciudad Si tú vas a una velocidad De entre 40 y 50 kilómetros Seguro que alcanzarán Los 140 kilómetros Que asegura la marca Así que nada Una prueba de autonomía Bastante bien El coche se ha comportado bien Como yo esperaba Y nada Ya sabéis Suscribiros al canal Si queréis ver más pruebas como esta Nos vemos Bueno, si te ha servido de ayuda Mi vídeo Suscríbete Y dale a la campanita Todas las semanas Publico nuevos vídeos Sobre vehículos eléctricos Cualquier duda que tengas Ponme un comentario Ya sabes que estoy aquí Para ayudarte Si queréis ver en persona El yo-yo O buscas otro coche eléctrico Y eres de la zona de Alicante Ponte en contacto Con Automación Antón En Mobility ¡Suscríbete!